Bien, pues aquí seguimos, continuamos, y en esta ocasión ¿a quién recibimos? Amparo Gallego García. Bienvenida, Amparo. Gracias. ¿De qué falla eres? Ceramista Ros, José María Mortes Lerma. Me suena mucho esa falla. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya decía yo que me sonaba, ¿eh? Sector. Pa' atrás. Háblanos un poquito de tu historial fallero. Pues soy fallera desde bien pequeñita. Bueno, mi madre me pasó la primera ofrenda antes de nacer. Soy de agosto, mi madre desfiló en marzo. Yo también soy de agosto. ¿Has visto? ¿Qué día? Veinte. ¡Ay! Casi, ¿verdad? Yo seis. ¡Ay! Así que desde entonces soy de la misma falla. Y muy contenta de serlo. Hombre, por supuesto. Y que no lo cambias por nada. No, tampoco. Es que yo soy adivino. ¿Has visto? ¿Padres, hermanos? Sí. Mi madre Marisol. Mi padre se llamaba José. Y una hermana se llama Marisol. También. ¿Tienes pareja? No. ¿Estudias, trabajas? Trabajo. ¿De qué trabajas? De administrativa. ¿Y cómo lo has llevado? ¿Fallera mayor, trabajar? Muy bien. Porque lo he podido compaginar perfectamente. Eso está muy bien. Y unos jefes que también me han dado... Ya me contarás cómo se hace eso, porque yo intento compaginar y no me sale nunca. Sí, se puede decir. Porque una cuando fallera mayor saca tiempo de donde sea. De donde no hay, se saca. Debe ser eso, porque como yo no soy todavía fallera mayor... Bueno, igual sale en algún momento fallero mayor. Nunca se sabe. Aunque creo que está en la orden del día ya. ¿Ya has visto por ahí algo? Ah, bueno. Pues mira. Ya han nombrado fallero mayor. Como me quedaría, pero bueno. ¿Quién ha sido tu artista fallero? Luis Enguídanos. ¿Y qué acto podrías decir que ha sido el que más te ha impactado como fallero mayor? Pues a ver. Todos y cada uno de los actos que he vivido han tenido su cosa especial. Pero para mí el más importante siempre será la ofrenda. Desfilar. Y como fallara mayor ante la Virgen, es espectacular. Si como corte de tu comisión es bonito, pues como fallera mayor creo que es indescriptible. Algo que se quedará siempre en tu memoria, en tu recuerdo. Para siempre. ¿Una fallera mayor de Valencia? Pues a ver, no tengo ninguna especial. Para mí todas tienen algo que para un jurado las ha elegido. Un pirotécnico. Caballero. Y para que podamos conocerte un poquito mejor, hablarnos también de tus hobbies, aparte de las fallas. De las fallas. Pues aparte de estar con mi familia y mis amigos, me gusta hacer deporte. Bueno, practicar deporte. Mejor dicho. Aparte de estar con tus amigos. Y la familia. Y la familia. Oye, pues muy bien los hobbies. Sí. A que sí. ¿Quién ha sido tu indumentarista? Eugenia Puertes. ¿Quién te peina? Pues me ha peinado en cosas puntuales el tocador y cuando no, mi hermana. ¿Y quién te maquilla? Pues me ha maquillado el tocador y Andrea Jimeno. Bueno, pues vamos ahora con el apartado de gustos personales. ¿Un mercado de Valencia y el por qué? Pues a ver, sonará muy típico, pero como el mercado de Valencia. El mercado central. Tiene su don también, entonces creo que sería. ¿Un monumento de Valencia? La Plaza de la Virgen. La Basílica. ¿Un pueblo de Valencia? Pues no sabría decirte algo. Ningún pueblo especial, así como... ¿No se te ocurre ninguno ahora? No. Ahora mismo no sabría decirte uno. Nos quedamos en blanco. No, en blanco no, es que no tengo ninguno que me guste más que otro. Vamos que... Vale. ¿Un barrio de Valencia? Pues como el antiguo. Ninguno. Es que mi barrio, pues ya lo tengo, pero creo que tiene... El casco antiguo tiene su cosa especial. ¿Una calle de Valencia? La que rodea la Basílica. Sin duda. Cualquiera. Bien. ¿Una ciudad del mundo? Pues para mí la ciudad del mundo sería aquella que tuviera cercanía a la playa. O sea, que te sirve cualquiera con que tenga la playa al lado. La playa al lado, sí. Es que yo soy más de mar. Ahora que dicen que Madrid va a tener playa. No, pero Madrid no es de playa. Yo lo que tenga mar. Ya, ya, ya. ¿Pero si le ponen playa? No. No te sirve. No te sirve. No será de costa. Eso es interior. ¿Y en qué rincón de Valencia te perderías? En la playa. En la playa, sin duda. Sin duda. O sea, tenemos que buscarte ahí. Si me vas a encontrar será en la playa. ¿Qué condiciones fundamentales tiene que tener para ti una fallera mayor de Valencia? Pues creo que aparte de su don de gentes, creo que la cercanía al ciudadano y al fallero es importante. Y saber transmitirlo, claro. Claro, claro. Pero, ¿sabes lo que viene ahora, no? Sí. En su puesto. Lo que más... Estabas, vamos, con una ilusión. Has dicho, ¿puedes poner primero el supuesto y después le has dicho, no, no, no. Vamos a hacerlo igual para que no paramos de entonar. Vale. Pero ahora ya ha llegado el momento. Ha llegado el mejor momento, ¿verdad? En la entrevista. Claro, claro. Vale. Un número de 1 al 21. Pues no sé, es que ya han dicho... Sí. No sabría decirte. Pues... El 10. Vamos ahí. Seguro que es el mejor de todos. Seguro. Nos imaginamos que eres fallera mayor de Valencia. Tienes que dar un pequeño discurso a los ganadores del trofeo fallera mayor de pilota valenciana. Me ha quedado muy matiazas, ¿verdad? De pilota valenciana. Ahí remarcando. Mirad a cámara. Bueno, enhorabuena a los campeones. Gracias por participar y... Y ya está. Y ya está. Y ya está el aplauso aquí. Venga, fuerte aplauso. Y me quedo ahí. Seguro que más adelante me saldría algo más. Seguro, seguro. Pero ya lo dejamos así mejor. Es que si no, me voy a quedar ahí. Si no, y que nada más nos enrollamos y... Y para que hacerlo más largo. Las cosas concretas. Claras y directas. Directas y... ¿Verdad? Así es como mejor se va. Vamos con el momento de agradecimientos a toda la gente que ha compartido contigo este año maravilloso. Muy bien. Pues nada, yo agradezco a mi familia por este año, a mi comisión por el apoyo que me han dado, por todas las actividades que han realizado y al sector. Muy bien. Pues oye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Y ustedes ya saben, decirles que volvemos enseguida. No se marchen. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias por ver el video Gracias por ver el video